Oye, Julio, ¿cómo es el desierto? ¿El desierto? El desierto te come. No, los de diez no se vayan, ¿verdad? Brujería. Ojalá y la migra no me mire. Siento que Dios me lo debe. Me jundió del cielo. Me quitó la familia. Tal vez me regrese el cielo. ¿Verdad? Me quitó la que me lo luráis. Los de los últimos días. Descangelando Con las finalidades. Mariela.